Una bonita historia de amor se desarrolla en una sala de baile soportada en sensuales ritmos latinos como la salsa, el merengue, la bachata. Pero no es una historia cualquiera. Rita, la protagonista, conoce algo trascendental que puede marcar para siempre la vida de quien lo descubra, el secreto de la salsa. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com